Y justo aquí en Puebla, continúan presentándose casos de extorsión contra ciudadanos quienes están en la búsqueda de sus mascotas. La delincuencia ya alcanzó a las mascotas. Desde hace tiempo se viene presentando una serie de secuestros de perros sin importar la raza y prácticamente cualquiera puede ser víctima. Si usted anunció el extravío de su mascota, tenga cuidado porque lo pueden extorsionar. Era una chica que perdió a su perrita y entonces le hablaron por teléfono, le dijeron, oye, yo la tengo porque tú sabes que uno se preocupa y hace una lona y pone póster y lo publica por todos lados. Y le dicen que la tiene y esto pasa muchísimo y le dicen, pero sabes que la tengo, yo vivo en Veracruz, entonces depósitame tanto dinero para que te la lleve. De acuerdo con defensores de animales, es un nuevo modo de operación de los delincuentes y que solo se puede castigar como extorsión. Sería mucho más interesante, mucho mejor que abriéramos este panorama para los animales, les otorgáramos los derechos que ya tienen y entonces pudieran entrar en todos los tipos penales. Porque finalmente, si bien es cierto que, perdón, ya resumiendo, se parece mucho al delito de secuestro, no lo es. En el derecho puro, estricto, no lo es. Camila Serrano, del Movimiento Animalista de Puebla, asegura que desde el 2013 está tipificado como delito el maltrato animal, pero falta legislar en materia de robo y el secuestro de las mascotas. Porque la extorsión, el tipo penal de extorsión habla de algo, un patrimonio moral con el cual te están amenazando y te están pidiendo, pero, híjole, y que deberíamos ampliar.